¿Cómo se convocan elecciones internas en el PJ? de Jujuy, Celso Jaque, nos preocupa su escasa presencia en la provincia, la nula presencia en la sede partidaria, como también la falta de resoluciones tendientes a cumplir con lo que él se comprometió, a iniciar rápidamente un proceso de democratización interna en el justicialismo, lo que nos hace pensar que Jaque ha cambiado de posición, no va a convocar elecciones internas antes de las PASO nacionales, y esto realmente nos preocupa porque esto va a debilitar sustancialmente al justicialismo, si no el justicialismo transita por un proceso de democracia interna donde sean los afiliados los que elijan no solamente las autoridades partidarias sino también los candidatos a cargos públicos electivos, llámense diputados provinciales, concejales y vocales de las convenciones municipales, que sean los mejores compañeros, las mejores compañeras elegidos por los afiliados y que tengan legitimidad política. El interventor, en vez de agotar las instancias de reconstruir la unidad justicialista en la diversidad, que es un anhelo de todo el peronismo de Jujuy, y también en vez de fortalecerlo al justicialismo para que el justicialismo llegue a las elecciones tanto de agosto como de octubre fortalecido, con los mejores candidatos y con una propuesta que sea superadora a la que va a ofrecer el radicalismo que integra el Frente Cambia Jujuy, se lo ve más preocupado, digamos, por posicionar al exgobernador Fellner como candidato a legislador nacional fijándose de esta manera el interventor a objetivos pequeños y mezquinos, digamos. Nosotros, desde el Frente de Renovación y Militancia Justicialista que representamos, exigimos públicamente al interventor Celso Jaque el urgente llamado a elecciones internas que cumpla con su cometido y con sus compromisos y que de esta manera posibilitemos que todos participen.